Se habla estos días también de lo que sería la inflación. La inflación parece que preocupa más, mucho más en Estados Unidos. Evidentemente que en Europa, en Europa de momento se cree que este ramalazo, digamos, de inflación va a ser temporal, va a ser transitorio y que luego entraremos en una zona de normalidad. Pero también al margen de ello nos encontramos ante lo que sería una situación complicada de las finanzas públicas de muchos países, sobre todo de la Unión Europea. Es cierto que a pesar de las dificultades habidas, hay muchos países dentro de la Unión Europea que han aguantado muy bien el tipo y sobre todo la deuda pública mantenida en unas cotas prudentes a pesar de lo que ha ocurrido y al cierre de 2020 y también el déficit se ha comportado de una manera, digamos, que controlable, a diferencia de otros países como por ejemplo España. Pero tenemos este año 2021 de neutralización de lo que sería el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tenemos también el año 2022, también igual, pero luego a partir de 2023 ya entraremos en una situación en la que ya no habrá neutralización. Y por tanto, esto exigirá de alguna manera hacer los deberes y sobre todo ir hacia una senda de consolidación fiscal. Pero es posible, es posible que lo que son las condiciones del Pacto de Estabilidad, aquel 60% de la deuda pública sobre el PIB y aquel déficit público del 3% sobre el PIB tengan que ser revisados y tengan que ser revisados porque en el momento en el que se tomó el acuerdo de que esas eran las condiciones, seguramente la situación económica era una. Y ahora, en estos momentos, es otra y la previsión para lo que son los próximos años es más o menos de aquella manera. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo enderezar las cuentas públicas, que es un capítulo clave para que la economía de cualquier país, y en este caso la española, tire adelante.